Pólipo azul curado, gesto concúrbito y andante sin dubio ni florería privada de túmulo personal Llega y tiene la lengua enriada, entrometida en un capullo de orugado retorno Oh, vaida y servicial, en carne apenas naciente la lengua suena Látigos y tribuños costan la grada, evaporación Maltas y vermejas calzadas se ornamentan dictadas por la crucial Mi elefanta Y de donde proviene tanta azalea revocada Por las centenas forzas de la puntual reliquia De donde tanta tersura extraditada Por las volátiles cenizas de lato hartazgo y alaraca No se puede detener la troya que arde como coagulación de la tormenta No se puede dominar el ducto abierto por el tromedario Son apenas el cálice de prometas caloras candesí cenitales Que ceden sólo al provecho de un nervio rendido a favor del colosal Sol, mi gran ruedor Galápago asoma con seña y sintiento en el santo lugar de un derrumbe de tierra Anasluanda 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 de la garabancha Anasluanda de las velas tampa Androshte Androshte Brangione Marva Androshte Brangione Marva En don la ruiste Capro la ruiza Nela de ropa Aburrió La putandía Montaraba Esotaranga Aspaventó La biústera Plegó La milta biústera Plegó Y desplayó La consensa Anasluanda 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 de la garabancha Anasluanda de la garabancha Estampa Androshte Brangione Marva Androshte Brangione Marva